Y ahora chicos, viene el momento en que me mata el ninja Ahí está, lo veis ahí abajo a la derecha, que es ninja, es su nick Solo se puede poner ninja solamente una persona, que es el de verdad Y os dejo con el clip Antes de todo chicos, antes de empezar con el vídeo Quiero que este vídeo lo reventéis a likes, quiero 10.000 likes, me la voy a jugar al extremo Y que todo el mundo se suscriba con la campanita, es súper importante Pincháis una cosita así, campanita y ya está, muchísimas gracias ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo vídeo Y el título, el título de este vídeo, ni nada lo que voy a decir es falso, es 100% real Resulta que justamente ayer Colas estaba en directo, Colas y Vesta Cube Estaba jugando con ellos, que algunos lo conoceréis, algunos que no Son dos youtubers que juegan en PC Resulta que me invitaron a su grupo y entramos en una partida Y ya sabéis, si compréis algo con mi código me lo podéis pasar por Instagram Que está en la primera línea de la descripción Muy importante, seguirme en Instagram Ya que voy a hacer un sorteo super tocho muy pronto Primera línea de la descripción, cracks Y en la partida pasó esto Bueno Vesta, hasta luego Pero que, que yo no hago nada aquí ¡Hostias! Esto es peligroso ¡Hostia! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Con! ¡Que me ha matado Ninja, loco! ¡Que me ha matado Ninja! ¡Mira! ¡Escúchame! ¡Vesta! 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 ¡Colas! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro, por favor! Vas a mi el puto di... Pone Ninja, sí, sí, pone Ninja Sí, 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 sí Sí, sí, pone Ninja, sí, sí, sí Pero no sé si es Ninja, ¿no? ¡Oyy, increíble! ¡Nos ha matado Ninja! Aquí me di cuenta de que estaba Ninja en la partida Y puse a grabar mi cámara Música 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 ¿Qué cojones era ninja? ¡Era puto ninja tio! ¡Qué putos cojones! ¡Qué putos cojones! ¡Qué putos cojones! ¡Era ninja! Que sí tío Que sí, que sí tío Que era puto ninja tío Era puto ninja Era puto ninja tío Era él Era él Era puto ninja con la skin De Samsung tío Era puto él Era puto él Era puto él Te lo juro por mis muertos, por favor Ay, 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 ay No me lo creo No me lo creo, tío, es que no me lo creo No me lo creo No me lo creo, le voy a enviar un Whatsapp A Alcolas para decirle que juega en Simi Qué putos cojones, era puto Es que Quiero llorar, tío, quiero llorar Quiero llorar, quiero llorar Está en Twitch, dime que está en Twitch, por favor Dime que está en Twitch, Ninja Dime que estás en Twitch Ninja está en Twitch Ninja está en Twitch Ninja está en Twitch Que sí, que sí Que Ninja está en Twitch Que está en mi puta partida, loco No me lo creo No me lo puto creo Era Ninja, chicos Era el puto Ninja, tío Es el puto Ninja Mirad, 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 mirad Es el puto Ninja, no me lo creo No me lo puto creo No me lo creo No me lo creo, tío No me lo puto creo, loco Me ha matado el puto Ninja Me ha matado el puto Ninja Me ha matado el puto Ninja Y va con la skin de Vitality Lo estáis viendo, chicos Lo estáis viendo Se va a retirar mi puto padre Votos matrimotos en streamer Ninja No lo he dicho Y un miniovil Un miniozapis A ti, ya, ya te lo vi Qué putos cojones Que vayan de matar puto Ninja Voy a guardar la repe Tengo que guardar la repe, chicos Tengo que guardar la repe Tengo que guardar la repe Me he puesto súper nervioso Os lo juro Me he puesto súper nervioso Es que no sabéis Lo que me ha dado Al ver a Ninja, tío Chicos, vamos a ver la repetición Vamos a ver la repetición Y tengo muy, pero que muy claro Que es él Además estaba en Twitch En directo En París, creo Jugando con Gente muy random Aquí está, chicos Ninja 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 Vale, creo que no se ve 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 Vale No se ve Vale Gente, mirad Ninja Chicos, Ninja Vamos a espectar a Ninja, chicos Como veis, Ninja ahora mismo Se va a construir Las rampas para mi edificio Ojo, casi se cae Por cierto Ahí está Baja Ahora mismo se ha caído Por donde os he dicho Y ahora, chicos Viene el momento En que me mata el Ninja Ahí está Lo veis Ahí abajo a la derecha Que es Ninja Es su nick Solo se puede poner Ninja Solamente una persona Que es el de verdad Y os dejo con el clip Como ahí Habéis visto, chicos Habéis visto la skin Vitality Vitality Que es esta Contra mi skin Que es la del futbolista Con el número 33 Por cierto Creo que es de Turquía Aquí es cuando cae Ahí está Ninja Ya viene al garaje Ahí está Cuando yo me construí Las dos rampas Y ahora mismo No sé por qué La repetición se ha bugueado Ahí está Mi skin Y me pega un tiro Este es mi punto de vista, chicos Yo ahora mismo Voy a ayudar a mi compañero Que es el Reno Y fijaros Ese El de ahí Es Gotana O como se llame el tío Lo veis, ¿no? Que ahora mismo Se va a construir una rampa Y va a disparar, ¿no? Lo veis Vale, perfecto Ahora mismo Voy a bajar al garaje Y mirad Ahí cae Ninja Ahí cae Ninja Vuelvo al garaje Construyo Y ahí está, chicos Me acaba de matar Una skin Vitality Que existe solamente Una Una En el mundo Solo la tiene Ninja Y estoy yo Con el número 33 En el suelo Y después Ninja Pues ya sigue con su partida Es la única persona Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene La skin de Vitality Que es la que va a salir Ahora mismo O la que ya ha salido Con el Con el S10 Ahora voy a hacer Una edición Para que veáis Como me ha matado Ninja De las dos perspectivas De la suya Y de la mía Y bueno chicos Lo siento por mi reacción Ha parecido muy fanática Pero no sabéis Lo que me ha dado Cuando 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 me ha matado Ninja Chicos Dejar vuestros likes Muy importante Muchos likes Suscribiros al canal Con la campanita Chicos Muy importante La campanita Es este Campanita Campanita Super importante Yo soy Dorta Espero que lleguemos Muy lejos Adiós Juntos